Soy del mero culiacán, así se llama este tema Los saludos a su amigo, su hermano, Iván Alvarado Vámonos muchachos Soy del mero culiacán Siempre armado me verán Cuando llego a algún lugar, los enemigos se van Claro que soy muy valiente Pero no por eso corren Ellos corren porque saben que sirvo al jefe de jefe No es un mafioso, mi amigo Oye bien lo que te digo Pongan mucha atención porque le sirvo a un Dios vivo Padre, Hijo, Espíritu Santo No se confunda mi amigo Pues si Dios va con nosotros, vencido está el enemigo Claro mi pasado es malo De muy morro me hice narco Con los malandros trabajando Pero todo ya ha cambiado Ahora le sirvo al Señor, es el que me ha transformado Y a Cristo la gloria Porque la gloria Me protegía Eran mentiras del diablo Y eso yo lo sabía Las oraciones de mi madre Reclamaba muy constante Y desde el cielo Dios oía Pa' de la muerte librarme Te invito a hacer este cambio Deja ya ese mundo malo Cristo te da libertad y te saca del pecado No te tardes a doyar Quizás mañana no vendrá Y si Jesucristo viene, al cielo te llevará Claro, mi pasado es malo De muy morro, maíz de narco Con los malandros trabajando Pero todo ya ha cambiado Ahora le sirvo al Señor Es el que me ha transformado No te tardes a doyar A체 que diga, al cielo te llevará A XD Gracias por ver el video.